Bien, ahora para hacer el cabello de la muñeca Pepperoni, ya ven que esta, al no apretar tanto el punto, la cabeza ha quedado un poquito más grande que esta, que apreté más el punto. Si quieren que el cuello les quede un poquito más corto, pues le hacen menos vueltas aquí, como ya les había dicho. Bueno, pues para hacer la cabeza igualmente voy a hacer el estambre con estambre rojo. Si tienen más delgado que este estaría mejor, es que yo no tengo otro estambre más delgado y no he encontrado. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, para hacer el casco, digamos, del cabello. Y yo voy a utilizar una aguja del uno y medio para hacer esto y este estambre es Bernat, de la marca Bernat. Pero, perdón, si lo encuentran más pequeño, estaría mejor. Entonces, bueno, pues es un anillo mágico de 6 puntos. Yo voy a apretar el punto para que quede más o menos como más pequeño. Para que quede más pequeño, entonces, bueno, yo iré apretando más el punto. Ya saben que es enganche el primero y empezamos a contar uno a raíz de aquí. Uno, dos. Y así es tener los 6 puntos bajos en el anillo mágico. Bien, ya he hecho el anillo mágico y en la siguiente vuelta, en la vuelta número 2, vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. 6 aumentos en total. Y nos va a quedar un total de 12 puntos en la vuelta número 2. Yo estoy metiendo, que como he apretado, estoy metiendo la aguja en el primer punto. A ver. Ahí va, ya la tengo. Así. Vale, y entonces, dos puntos en cada punto. Un aumento en cada punto. De acuerdo, ponemos nuestro marcador siempre. No se olvidó el demarcador. Y continuamos. 6 aumentos en total y 12 puntos en total en la vuelta número 2. Muy bien, ya he llegado al final de la vuelta número 2. Y en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Toda la vuelta, hasta el final de la vuelta, donde tendremos 18 puntos. Hacemos un punto, marcamos y un aumento. Eso lo hacemos 6 veces. Tendremos 18 puntos al final de la vuelta número 3. Muy bien, ya hemos terminado la vuelta número 3. Y en la 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Esto lo repetimos 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos. Muy bien, ya he terminado la vuelta número 4. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Lo repetimos 6 veces y tenemos un total de 30 puntos en la vuelta número 5. 3 puntos y un aumento. Muy bien, ya he terminado la vuelta número 5. Y en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. En la vuelta 6, perdón. Hacemos 4 puntos y un aumento. Lo repetimos 6 veces alrededor de toda la vuelta número 6. Y tendremos 36 puntos al final de la vuelta número 6. 4 puntos y un aumento. Muy bien, ya he llegado al final de la vuelta número 6. En la 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Lo vamos a repetir 6 veces. ¿De acuerdo? Hacemos el primer punto, ponemos el marcador. Y pues ya sabéis, 5 puntos y un aumento. Lo repetimos 6 veces y al final tendremos 42 puntos. Al final de la vuelta 7. Muy bien, ya he llegado al final de la vuelta número 7. Y en la 8 vamos a hacer todo puntos bajos. Vamos a hacer la 8, 42 puntos bajos alrededor de la vuelta. Sin aumento ni disminuciones. Muy bien, ahora en la vuelta 9 vamos a hacer 32 puntos. Pero desde aquí hacemos una cadena. Giramos el tejido y hacemos los 32 puntos hacia el otro lado. Así, 1, 2, 3 y así hasta tener los 32 puntos en la vuelta número 9. Muy bien, ya he llegado al punto 32 en la vuelta 9. Hacemos una cadena, giramos el tejido y volvemos a hacer 32 puntos de regreso en la vuelta número 10. Ya he llegado al final de la vuelta número 10. Y en la 11 vamos a hacer una cadena. Giramos y vamos a hacer una disminución, 26 puntos bajos y otra disminución. Hacemos la disminución nada más empezar así. Y los 26 puntos bajos siguientes y terminamos con la disminución. Y tendremos 28 puntos al final de la vuelta 11. Muy bien, ahora en la vuelta número 12 hacemos la cadena, giramos. Hacemos una disminución, 12 puntos bajos, 12 puntos bajos, 2 disminuciones y 12 puntos bajos. Hacemos esto, ya hemos hecho la disminución, 12 puntos bajos, 2 disminuciones y 12 puntos bajos. Perdón, les he dicho que eran una disminución, 12 puntos, 2 disminuciones y 12 puntos. Mejor hacemos una disminución, 12 puntos, 2 disminuciones, 10 puntos y una disminución. De acuerdo, acabamos con una disminución en el último tramo, 10 puntos y una disminución. Después de acabar hacemos un punto al aire y ahora ya vamos a empezar a sacar alrededor. Hacemos esto y tenemos que sacar más o menos de este tamaño y luego vamos a ir cortando. Vamos a ir sacando ya por todo. Así. Como explico en el tutorial del pelo, que va a aparecer por aquí el link para que lo puedan ver si quieren, pero es lo mismo. Vamos a ir sacando todo, o sea, así hebra por hebra en todos los puntos de la cabeza. Es decir, por toda esta vuelta de aquí fuera, luego por la siguiente vuelta, pero volveremos. Cuando lleguemos aquí, pues empezamos a sacar de aquí para acá y luego así. Y cuando lleguemos al círculo, pues circularmente vamos a ir sacando hebra por hebra. Yo les iré pasando los avances. Bien, yo ya he ido haciendo esto yendo y viniendo en cada vuelta, ¿no? Y ahora ya a partir de aquí, pues hago lo mismo, así. A partir de aquí, perdón, a partir de aquí, perdón. Hago lo mismo desde aquí. Y lo voy a ir haciendo en círculo ya, ¿no? Pues así, 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 así todo, sacando todo pelo, todo hebras alrededor de toda, de toda la circunferencia. Bien, ahora lo que vamos a hacer para unir el pelo al cuerpo, a la cabeza, voy a coser solo la parte de aquí delante, como hice aquí. Entonces. Ahora está así muy despeluchada, pero va a quedar bien. Desde aquí, voy pasando. Ahí, para acá, madre, me costaba. Entonces. Vamos. Vamos. Vamos así. Vamos. Y vamos haciéndolo también desde aquí. Que sea por dentro para que no se vea mucho cómo se agarra. Y vamos a ir haciendo esto, agarrando aquí y pasando y así alrededor de toda la cabeza. Vamos haciendo así para que quede más claro. Como de abajo hacia arriba, siguiendo la misma línea. Agarrando esta. Así, ¿vale? Por la misma línea de abajo hacia arriba. Muy bien, pues ya lo he cosido. Y ahora lo que vamos a hacer para la parte esta de aquí detrás. Yo voy a poner silicón líquido. Vale, entonces bueno. Nada más abrimos. Le ponemos. Y lo bajamos para abajo. Y presionamos. Para que quede bien puesto. Esta lana es muy gruesa. Para el hilo tan fino. Pero no tenía otro. Y les quería enseñar cómo hacerlo. Si les queda un poquito más grande. Pues ya. En esta, como ya os he ido diciendo. No queda tan. Si la aflojamos un poco el punto. No queda tan tan pequeño. Pero quería apretarlo un poquito más en esta. Pero bueno. Ahora que le acomodamos el pelo. Y todo. Pues vamos a ver. Y ahora ya nada más es ir recortando. Ya que hemos pegado el pelo cosido y todo. Es ir pegando. O sea, cortando. Entonces. Les voy a explicar cómo hacer esta parte de aquí. Pero en realidad es cortando. Así. Bien. Cortito. Sin que quede a ras. Porque tiene que quedar así. Sin que quede súper pegado. Así vamos. Cortando. Como ven. Queda largo. Pero podemos cortarlo más. Más cortito. Lo vamos cortando más cortito. Hasta aquí más o menos. Y lo vamos despeinando así con los dedos. Entonces. Se puede ir haciendo. ¿Ves? Y entonces ya empieza a quedar. El raspado de la cabeza. Como el que le he hecho aquí. Entonces bueno. Esta quizás le voy a hacer con el pelo más corto que a esta. Igual para el lado y todo. Pero para que le abulte menos. Porque como es más pequeña. Entonces pues nada más. Y yo. Lo que yo he ido haciendo. Es ir cortando. En esta dirección. Como le queda. El peinado hacia acá. Si quieren hacer el mismo peinado que esta. Pues lo que yo he ido haciendo. Es cortarle. Es ir cortándole en esa dirección. O sea. Como es. Hacia acá. Así hacia acá. Pues. Vamos cortando. Así. En esta dirección. Lo acomodo. Y voy haciendo así. Voy cortando. Voy a buscar unas tijeras más. Más grandes. Estas. Mejor. Y así. Voy cortando. En la dirección. Para allá. Así. Y así. Voy cortando. Primero. No lo corto mucho. He cortado esto de aquí. Para enseñarles. Cómo hacerlo. Pero. Pues yo agarro así. Y voy cortando. Primero. Para separar. Todos estos hilos que tenemos juntos. De la unión. De haber puesto las hebras en la cabeza. En el casco. Primero así. Y luego ya. Una vez que ya he cortado todo esto. Y quedan los pelos así. Separados. Pues ya voy haciéndole toda la forma hacia acá. Bien. Por ejemplo. Lo voy haciendo así. Entonces voy. Cortando todo el rato. Hacia allá. Para hacer este efecto de peinado. Hacia. Hacia el lado. Así. Entonces va quedando así. Hacia acá. Y por arriba. Pues voy. También cortando. Hacia acá. Así. Todo el rato. Vale. De aquí. Que estén así. Cortitos. Luego le vamos a poner. De este fijador. Spray fijador. Le voy a poner. Entonces. Voy a seguir. Hasta tener. El resultado final. Muy bien. Pues miren. Ya está quedando así. A mí me gusta. Al final. Como está quedando. Porque le estoy reduciendo. Todo lo que puedo. De cantidad de pelo. Pero está bastante. Bastante mona. Aunque tenga cantidad de pelo. Se le puede ir recortando más. Entonces. Pues. Esta. Como ya les ven. Está quedando más. Más pequeñita. Pero. Podemos ir. Seguir quitándole. Volumen. Pero. A mí me está gustando bastante. El resultado. Entonces. Este es el. El resultado. Del pelo. Ya es cuestión. De ir haciéndole. Más recortes. Afinando un poquito más. El resultado. Pero. Prácticamente. Pues. Estos pasos. Son los que deben de seguir. Para. Para. Este resultado. Y ya. Pues. Lo largo. Y todo. Pues. Como les guste más. A ustedes. En realidad. De acuerdo. En el próximo tutorial. La ropa. Y la pintura de. Pintaremos las pizzas. Y ya estaba terminada. Nuestra muñeca. Pepperoni. Muchas gracias. Por ver el tutorial. Y. Compartan. Que comenten. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.